Santander de cara a Colombia y el mundo es el plan con el que el candidato a la gobernación de Santander, Héctor Mantilla, busca que el departamento tenga un gran desarrollo en aspectos como seguridad, educación, movilidad, entre otros. Yo sé que por mucho tiempo al Magdalena Medio lo han desconectado el desarrollo de Santander. Hoy con proyectos claros en materia de seguridad, en materia de infraestructura vial, de conectividad, en materia de educación, le hemos hablado a los barranqueños y a los habitantes del Magdalena Medio de los grandes desafíos y las grandes apuestas que vamos a subir en el próximo cuatrenio, con un joven de 29 años, santandereano, que entiende que Barranca Bermeja va a ser el motor del desarrollo de la economía en el próximo cuatrenio. El candidato habló acerca del papel fundamental que cumple Barranca Bermeja en este plan, teniendo en cuenta su ubicación estratégica y todas las ventajas que posee. Tenemos tres visiones en la próxima gobernación, una visión metropolitana donde Barranca Bermeja es parte, una visión de provincia y una visión que hemos denominado de cara al mundo, de cara a Colombia, la visión internacional de Santander. Y Barranca Bermeja está dentro de la visión metropolitana y dentro de la visión de cara al mundo, de cara a Colombia, porque Barranca Bermeja tiene la potencialidad de tener el río Magdalena, el puerto multimodal Impala, la red férrea, la ruta, la doble calzada de la Ruta del Sol y el aeropuerto Yarigui, lo cual permite hablar de que esta economía es una economía multimodal, lo cual permite que haya dinámica y desarrollo económico. Por eso también nos hemos comprometido con gestionar de la mano con el sector privado la realización de la segunda zona franca de Santander, no solo en Floria Blanca, sino hacer una en Barranca Bermeja. Asimismo, el aspirante ratificó su propuesta de construir el batallón fluvial para proteger la frontera santandereana por el río Magdalena y se refirió a quienes han manifestado que no es posible llevar a cabo su creación. ¿Cómo Barranca Bermeja aportando 15.8 billones de pesos a la economía del país hoy depende de Magangue a 400 kilómetros para custodiar el río Magdalena? Por favor, ¿cómo solamente hay 15 infantes de marina custodiando 200 kilómetros del río Magdalena donde tenemos los graves problemas de inseguridad? Porque por la frontera y por no custodiarla es que el Clan del Golfo, las disidencias de la FARC, las disidencias del ELN, por las problemáticas del sur de Bolívar, sur de Cesar y Antioquia se nos están metiendo. ¿Qué quiero decirles? Que es un proyecto que incluso ya está avanzado. Ecopetrol dio un predio sobre el eje de la ribera del río Magdalena. Ya tiene 65 mil millones listos para que el gobernador llegue, complemente la inversión y pida la autorización al gobierno nacional y saquemos adelante el batallón fluvial de infantería marina sobre el río Magdalena en Barranca Bermeja. El candidato continuará con su recorrido por el departamento dando a conocer sus propuestas con el fin de que los santandereanos le den el sí el próximo 29 de octubre. Gracias. Gracias. Gracias.